Un periodo de discusión que señalaba que con Daniel Scioli en estado de hibernación, el pamperonismo bonaerense emitiría un gesto de unidad en Merlo y avanzaría sobre el staff de apoderados del Frente para la Victoria para reducir el poder de maniobra de Florencio Randazzo en el control de las listas. En el control de listas. Y que los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires apuntaban específicamente a un colega, Gabriel Catopo Odis, de San Martín. Y al diputado del movimiento de Obevita, Fernando Chino Navarro, quienes integran el lote ampliado de apoderados, ya que consideraban en ese momento que existía una sobrerepresentación del randazismo en el frente electoral que integraba el PJ. El grupo Esmeralda de Martín Insaurral, de Lomas de Zamora, y el grupo Fénix de Gustavo Menéndez, de Merlo, comenzaban un proceso de confluencia pública para imponer condiciones en el armado de listas. El esquema básico que definía el peronismo territorial en la provincia de Buenos Aires tenía tres aristas definidas a saber. Los intendentes aceptaban ir a las PASO contra Randazzo siempre y cuando ese mecanismo de definición de candidaturas se aplicase sólo a los cargos nacionales y provinciales. Reclamaban, en cambio, lista única en los municipios, tal cual ocurrió en las traumáticas PASO de 2015 entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Esa consideraban que era la única vía para blindar sus consejos deliberantes ante una eventual nueva ruptura del peronismo. Sobre el poder de Beto, los jefes comunales del peronismo, en especial del Esmeralda, el sector que reclamaba una renovación política y dirigencial en el poskisnerismo, reclamaban también poder tachar nombres de las listas, en especial nombres que consideraban piantagotos. En el mismo superpoder que ejerció Elisa Carrió en Cambiemos al impugnar a Jorge Macri. Específicamente, el Esmeralda que en ese momento ensayaba una UTE con el Fénix, apuntaba tácticamente a Martín Sabatella, Luis de Lía y algunos dirigentes de la cámpora como Axel Kicillof, quienes habían mudado de domicilio a provincia. A la cámpora le vencen ocho bancas en ese momento y el pamperonismo solo estaba dispuesto a conceder cuatro lugares a la agrupación de Máximo Kirchner. El Frente de Unidad, donde los intendentes bonaerenses explicitaban, más allá de los casos de Catopodis, Juan Zabaleta de Urlingham y Eduardo Buca de Bolívar, su intención de conformar un Frente de Unidad para enfrentar a Randazzo en las PASO, todo dependía de las negociaciones con el kirchnerismo para definir una lista de consensos y donde se respetase el poder de veto de los jefes comunales. La ocasión frentista de los intendentes, más que una convicción, por entonces reflejaba el estado de necesidad del peronismo bonaerense de abroquelarse para evitar derrotas en sus municipios ante las listas unificadas que presentaba Cambiemos. Cristina Kirchner siguió siendo la dirigente del PJ con mejor intención de voto en la provincia de Buenos Aires, por encima de Scioli y aún más por encima de Randazzo, cosa que me parece más que obvio y que no necesitaba aclaración ninguna y sin embargo no había margen para impedir las PASO que impulsaba Randazzo. El exministro contaba con los avales necesarios y no estaba dispuesto a presentarse por afuera del PJ como hizo Sergio Massa. Si el PJ bonaerense le bloqueaba la primaria, el exministro judicializaría la interna y llevaría al peronismo al peor escenario, la intervención. Y de hecho ocurrió vía Barrio Nuevo una intervención. Es muy curiosa la falta de memoria de algunos sectores políticos sobre un montón de hechos. Muy curiosa.